¿Qué evaluación puede hacer de esta pretemporada distinta del fútbol argentino en este décimo día que ustedes están trabajando? Bueno, primero, buenos días. En realidad no es una pretemporada, sino es una puesta a punto de lo mejor poder entrenar un poquito con más descarga que lo deseamos probablemente. Tenemos un torneo por delante que, sacando partido de Copa Argentina, vamos a jugar por medio de cada cinco días. No vamos a tener demasiado tiempo para poder entrenar, sino para recuperar y preparar el partido siguiente. Y así sucesivamente, siempre y cuando, y si agregamos los partidos con Copa Argentina, ese promedio de cinco días se va a reducir. Así que, nada, conforme, hasta ahora con la predisposición, como siempre la hemos tenido a parte de todos los jugadores. Y tratando de encontrar, ¿sí?, la solución al comienzo del torneo, esperando el filtro, esperando el programa, para, bueno, arrancar, si Dios quiere, la semana que viene. Muy bien, buenas tardes. Estamos en vivo para el próximo canal. No se pregunten mi nombre. Bueno, te pregunto, es un mercado de pase que va a estar acotado, como siempre en Argentina, ¿no? Hay poco dinero para reforzar, también hay pocas ventas. En ese sentido, siendo tu segundo semestre, te pregunto, ¿se renueva la meta, que es la competitividad, o crees que se puede afianzar más e ir por Marcuta? Primero tenemos que seguir sosteniendo la competitividad. Y el mercado, sí, como voy a decir. Y aparte está desfasado con respecto al comienzo del torneo, porque los que terminan contrato terminan el 30 de junio, ¿sí? Y mientras tanto tienen que seguir cumpliendo sus obligaciones con los clubes. Y la mayoría termina el 30 de diciembre, los jugadores. Entonces, es complejo. Imaginate que ayer lo dijo que va a ser un mercado complejo, como habiendo el tiempo. Una millonada, a nosotros nos queda un mercado demasiado complicado. Pero bueno, nada, seguiremos trabajando con lo que tenemos, tratar de seguir potenciando el oro, tratar de mejorar lo que hicimos el semestre pasado. Y bueno, apuntar primero a ser competitivo, a poder tener la posibilidad de tener a todos los jugadores disponibles. Y armar la mejor estructura posible. Ah, bien. Buenos días, Pau Troni, para Partei Cepor. Te quería consultar, ¿qué información tiene de Copa Argentina? Bueno, debía jugarse finales de este mes, pero pareciera, al menos es provincialmente, que no va a ser así. Y bueno, la pregunta concreta es, si pude llegar a ser una gran apuesta del club. Y bueno, me da cuenta también que es un certamen o una competencia pendiente, que además ofrece un premio grande como es el jugar Copa Libertadores. ¿Cuál es la visión sobre este certamen? Bueno, trataremos de descargarla con la máxima seriedad que requiere un torneo para nosotros tan importante como el torneo de liga. Es una posibilidad que a lo mejor tomemos un ataque y podamos conseguir un objetivo más cercano, pero nosotros no podemos ir más allá del próximo partido de Escolando Civil, que tampoco tenemos recientemente una fecha estipulada. Hola, Javier. ¿Acá? Sí, buen día. Estamos al aire, ¿eh? Para el ETT, para el equipo 3. Te quería preguntar, bueno, seguramente la preocupación por sancionados, digamos, expulsados, armonitados, jugadores que están citados para selecciones, lesionados, y además también esa preocupación latente de que en algún momento de este campeonato algún jugador se vaya por alguna venta de una préstamo. ¿Esa preocupación está o lo deja todavía trabajar a los dirigentes para sacarse esa preocupación? Es parte de nuestro trabajo gestionar ese tipo de cuestiones. Ni más ni menos sabemos que en algún momento la institución va a tener que vender para poder ordenar su cuenta, para que podamos poder traer algún refuerzo dentro de las posibilidades que la institución tenga. Pero, bueno, como te dije anteriormente, es un mercado donde termina de cerrarse el 7 de julio, donde a lo mejor las posibilidades que nos podamos ir a buscar termina a fines de agosto, el cierre del libro Paz. Entonces, tendremos que ir conviviendo el día a día para no anticiparnos a preocuparnos por algún problema que todavía no existe. Javier, nos falta que sea oficial, pero debutarían de visitante contra un club que usted quiere mucho, que es Banfield, después recibirían a San Lorenzo. Pero la pregunta es, otra vez el clásico contra Rosario Central de visitante. ¿Qué opinas respecto? Iremos a ganar como hicimos hace un tiempo atrás, no nos cambia mucho. Hay normas que hay que cumplir y si la AFA considera que deberíamos jugar de visitante, no me voy a molar ni encadenar monumentos por el juego de visitante. Son cuestiones que a lo mejor a otros equipos también les toca jugar de esa manera. La intervención era poder jugar con la gente, pero bueno, no somos los que disponemos de eso. Javier Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Venís hablando de la incertidumbre que genera el mercado de pases y el jugador a vender de nubles es Nicolás Castro. ¿Te preocupa que de un día para el otro te puedas quedar sin él? ¿Y si dentro del pedido que le has hecho a la diligencia está la posibilidad de traer un jugador para su puesto? Yo con Nico hablé hace aproximadamente, antes de tomar la conducción, cuando estábamos fines de diciembre, y yo le dije que él, a mi criterio, no tenía que irse en ese mercado, lo cual tenía la posibilidad de un equipo de menor nivel en fútbol español. Yo creo que el ministerio no iba a ser un paso importante para él, que lo importante era que pudiera jugar, que podía seguir mostrándose, que pudiera seguir creciendo como jugador y llegar a este mercado donde a lo mejor él pudiera analizar y que tomara la decisión más conveniente y no la única que había. Por ende, indudablemente sabemos que es el jugador a vender, sabemos que podemos perderlo en cualquier momento, pero mientras tanto está en el club, está en la institución, está trabajando, está en un proceso posquirúrgico, donde estuvo una operación de apendicitis, así que los primeros dos o tres partidos no vamos a contar con él, así que nada, sí, los dirigentes saben que de irse nosotros necesitaríamos un jugador de sus características o similares como para poder tener recambio dentro del plantel. No, no, no creo que sea incumbencia de uno tener que decidir las cuestiones institucionales. Entonces, nosotros estamos para gestionar un plantel y el ir y vuelta con los dirigentes es continuo, constante, así que, indudablemente, Julio hizo un muy buen trabajo y fue importante para nosotros desde el comienzo, pero bueno, él tomó una decisión que era respetable, yo hablé con él, la tomó y no tengo por qué ponerte en el juicio esa decisión. Javier, ¿qué tal? Buen día, Gisela, tiene que dar un pulsión. Siendo un poco con la pregunta sobre Saldania, bueno, como era el trabajo y la labor que teníamos acumulada con el manager futbolístico, y ahora, ante esta ausencia, ¿cómo estás manejando eso en torno a cuál es el sector, digamos, de la cancha donde vos más querés reforzar? Donde decís, bueno, acá tiene que ser. Bueno, primero tendríamos que ver las posibilidades, yo, como dije anteriormente, lo de Nico Castro es el jugador a vender, por ende necesitamos un jugador de sus características, no tenemos un jugador de sus características dentro del plantel, lo podemos solucionar con otro modo, con otro sistema, con otra forma, pero no un jugador de sus características. Y también nosotros necesitamos, en la parte ofensiva, tratar de encontrar las variantes en algún volante y algún extremo o delantero centro que nos pueda brindar otras opciones. Javier, estamos en vivo. Javier, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo con el Telefe Rosario. Sí que recién hiciste referencia al partido previsto contra el Rosario Central, de todos modos, para nuestros televidentes seguramente va a ser importante conocer tu opinión al respecto. Otra vez jugar de visitante. ¿Te parece justo, más allá de esto, que señalaste que no te vas a inmolar? Es lo que corresponde, supuestamente, la norma está para cumplirse. Si la AFA tiene un reglamento, en el cual un torneo se juega en una sede y el otro torneo se juega en otra, no hay mucho para discutir. Javier, ¿cómo vas? Estamos en vivo con la 2 a 14. Consultarle sobre lo que se viene, ¿no? Algunas bajas que tiene el equipo. ¿Cómo se planifica ese debut de campeonato que está próximo, no? Y, bueno, hay que solucionar algunos temas en las distintas líneas. Sí, jugadores que están suspendidos, jugadores que van a selección. Bueno, en eso estamos, tratando de encontrar las opciones para llegar al primer partido del torneo de la mejor forma. Está bien. Acá, sí, nuevamente. ¿Cuál es el objetivo primordial de este nivel para este campeonato? Teniendo en cuenta que, bueno, se hizo un muy buen campeonato en el torneo pasado, pero también hace falta asomar para los promedios, más allá de lo que se hizo y de buena manera. Lo vuelvo a repetir. En la medida que seamos competitivos, como le dije a comienzo de año, que podamos obtener esa competitividad, vamos a conseguir resultados. Si conseguimos resultados, vamos a conseguir puntos. Si conseguimos puntos, vamos a tener alejado, sí, el tema del descenso y vamos a tener más cercano la posibilidad de soñar con el cupo en Sudamérica. Javier, decía, jugadores citados de la selección, Caso Arboleda. ¿Ramiro Macaño va a estar ya en disposición para la primera fecha después de la selección? Lo veremos. Todavía estamos con dudas. Ayer nos informaron que fue el primer partido contra la Reserva, que va a ser el sábado contra la Central Córdoba. Bueno, te quiero preguntar cuáles son las ideas de estos primeros encuentros y si efectivamente ya contra la Central Córdoba se puede ver una idea de lo que necesitas para lo que viene. Tenemos 10 días todavía para decir cuáles son las mejores opciones. Estamos probando, estamos viendo y a medida que vamos a seguir desarrollando más tiempo ya vamos a entrar en una etapa donde los entrenamientos van a ser más normales, van a ser más de competencia. Iremos dándole prioridad al armado del equipo. En eso estamos viendo la posibilidad de la reuclación de Ramiro Sordo que contrajo COVID, la posibilidad de un central que a lo mejor está con alguna molestia. Iremos viendo, tenemos acá 10 días como para definir definitivamente el primer partido. Javier, ¿cómo estás? Quería preguntarte qué cuestiones sobre qué hiciste foco en corregir de cara al próximo torneo, errores que se han cometido, cuestiones a mejorar del torneo pasado a este. Sí, yo creo que hemos encontrado una forma de juego en la cual el equipo se hizo muy duro, muy cómodo y nosotros, viviéndolo, necesitábamos, si queremos, tener un poco más de aspiraciones a tener una mayor fluidez en el juego, a tener la posibilidad de encontrar certeza en la definición, no necesitar tantas situaciones de gol como para poder convertir. me parece que ahí está el kit de la cuestión para poder ser un equipo que pueda aspirar a otra cosa. Javier, bueno, en tu, no sé si corta carrera como entrenador porque ya tenemos varias temporadas, pero como cuerpo técnico les tocó alguna vez planificar una pretemporada y, bueno, una competencia con este calendario y si quiere excepcionar justamente por la disputa del Mundial. No, no, acá hay un una problemática que se viene, que uno la viene viendo, que tenemos, damos saltos en la cantidad de partidos de un año a otro. Hace dos años atrás el torneo argentino la mayoría de los equipos jugaron entre 25 y 30 partidos, los que más jugaron por la posibilidad de tener acceso a diferentes fases como Argentina. Realmente en el mundo, sí, no hace falta ir a Europa, sino Sudamérica. Lo normal son dos torneos de 20, si son 40 partidos, más la copa de cada uno de esos países, que pueden llegar a 45 o 50. Si vos pasas de 25, 28 a 45, es una complicación no, pero hasta que el jugador se adecue a tener mucha cantidad de partidos, si de acá a 5 o 10 años el jugador pueda saber que va a jugar entre 45 y 50 partidos en el año, no es fácil poder prologar porque las vacaciones no son las mismas, porque los periodos de receso no son los mismos, porque los periodos de pases no son los mismos, entonces deberíamos de tener cierta posibilidad de tener previsibilidad en ese tipo de aspectos para poder ordenar, para saber cuando las vacaciones serán 30 días, tendrás 6 semanas de temporada para poder organizar y poder armar tu estructura, tu plantilla y a partir de ahí después tendrás 40, 50 partidos calendario para poder desarrollar todo, en la medida que no tengamos eso nosotros vamos sobre la marcha, todavía no sabemos si empieza la semana de 3, 4, 5 o del 10, entonces bueno, en la medida que no tengamos previsibilidad tendremos que ir armando las programaciones de acuerdo a lo que se vaya sabiendo o a lo que vayan disponiendo las autoridades. Esta respuesta da la sensación de que por un lado exige presupuesto para tener planteles con recambio y por el otro lado casi la obligación de subir a primera chicos que quizás todavía no están para... Exige previsibilidad para que un entrenador pueda tener claro cuáles son los tiempos. Nosotros ahora estamos en un proceso en el cual no sabemos si vamos a tener... Mañana viene un ejemplo, no, no, vamos a ir con el hipotético caso de que mañana vengan tres ofertas por jugadores por 15 millones de dólares. Entonces yo como entrenador le voy a decir al club no, sacar jugadores importantes pero para el club 15 millones de dólares es un montón. Es hipotético esto, no es la realidad. Entonces, a partir de ahí uno tiene que salir a buscar y el mercado no sé si está tan disponible para poder encontrar las variantes y las resoluciones o las soluciones que a uno le genera el problema de que salgan jugadores. Entonces, si uno tiene un mercado de pase el cual sabe que hasta el 7 de enero o al 7 de julio está abierto que a partir de ahí pasan 10 días y uno puede empezar a jugar. Sabe que no va a andar en medio de la competencia perdiendo a un jugador. Acá tenemos hasta el 30 de agosto que pueden pasar 10, 12 fechas o más que en Europa cierra. Entonces cualquier equipo europeo puede venir a buscar un jugador sí, puede venir a buscar un jugador. No solamente en UB, todos los equipos de fútbol argentino. Entonces, es muy complejo el poder tener la posibilidad, la previsibilidad de decir, no, yo voy a apuntar con estos 27, 28, 21 cuadros. Porque a veces la necesidad de los clubes hace que tengan que vender ante una oferta que aparezca de cualquiera de esos mercados que indudablemente son mucho más poderosos que los más. en esa organización que dice usted si todo en el mundo se juegan 20 y de 20 equipos ¿sería lo ideal volver otra vez a 20 equipos y no ser 28? Si a mí me preguntás sí, obviamente, claro. Pero es una opinión personal. ¡Gracias!